Con los ojos enrojecidos por las lágrimas, Andrea Mercedes Inga Paredes denuncia que su hermano estaría recluido en una cárcel de Israel luego de llegar al país para conseguir mejores oportunidades laborales. Sin embargo, quedó atrapado en el conflicto palestino-israelí. Estos últimos detuvieron a su hermano, ni bien pisó Tel Aviv. Y los detuvieron, les quitaron sus cosas, le dijeron que iban a salvaguardar su vida, pero lo llevaron a otro lugar que es la cárcel. Que lo tienen incomunicado, lo tienen sin sus cosas, que le han quitado todo, absolutamente todo. ¿Y lo han agredido físicamente? Sí, mi hermano me comentó que lo están tratando como un delincuente. El hermano de Andrea, identificado como Julián Inti Cabrera Inga, de 42 años, llegó el pasado domingo 8 de octubre a la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Desde entonces, estuvo desaparecido hasta la madrugada de hoy, en que pudo contactarse con su familia a través de un teléfono. Él continuaría detenido ahí en Tel Aviv, ahí en Israel, porque está preso. Mi hermano me ha dicho, estoy preso acá sin mis cosas, sin nada. Me dicen que acá dos meses todavía me van a soltar. Un equipo de Panamericana Televisión informó de la situación desesperante que vive esta familia, al embajador peruano en Israel, Manuel Cacho Sousa. El diplomático sostuvo que están enterados del caso y que se realizan las indagaciones correspondientes. Nosotros ya estamos indagando con las autoridades policiales, entonces apenas tengamos una novedad, reportaremos. Cabe destacar que en Israel los viernes es el Shabbat, es un día religioso. No trabajan, pero sin embargo, obviamente la policía sí, ya hemos hecho el reporte y estamos a la espera de cualquier novedad. Mientras, la familia del ciudadano peruano en Israel continúa luchando para sacarlo del conflicto bélico. De que voy a hacer todo lo posible para que él regrese aquí, para que esté con mi mamá, para que esté con nosotros, para que volvamos a ser una familia de nuevo. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que él venga. El día de hoy llegó el avión presidencial al aeropuerto de Tel Aviv, Israel, para evacuar a 52 peruanos. La familia teme que Julián Cabrera Inga se quede relegado y no pueda regresar junto a los demás peruanos en los vuelos humanitarios.